Feito, de Astur Feito, y ahora presidente de la FADE, de la patronal asturiana, ha dicho en la presentación de una gran pieza para un telescopio, en la presentación ha dicho que quizá el próximo, o dicho que la ironía, quizá el próximo catálogo de un telescopio, de una pieza de estas, tenga que hacerla en asturiano. Pues a mí no me parece afortunada esas palabras, porque podría hacerse en asturiano. Bueno, la cuestión no es esa, la cuestión no es desprezar al asturiano, la cuestión es la oficialidad, que es otro debate, y no es un debate cultural ni empresarial, es un debate político. Pero que ese catálogo de un asturiano estaría bien, o no, pero no es una cuestión de decirlo en ese momento, que se le está homenajeando por su éxito empresarial, y además que habla en nombre de FADE, ¿no? El ya no tiene, no habla en nombre de sorpresa, por hacer lo que quiera, habla en nombre de FADE, me parece poco prudente. En cuanto al telescopio, sin conocer detalles, pero a mí me parece que, bueno, es una piezona, con todo el mérito que se quiera, pero un telescopio, el 95% de un telescopio es electrónica y óptica, que desborda lo que se presentaba ayer. O sea que tampoco seamos tan grandones. No lo pondrán asturiano, pero es grandón, grandón, como ningún asturianista.